Háblame usted, ¿qué hace además de ser amiga de mi hermana? Soy la asistente de presidencia de Comoda. Es la secretaria. Eso es un término nominal, en realidad yo soy su asistente. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Dónde radica la diferencia entre secretaria y asistente? ¿Qué hace usted por él que no haga su secretario? Primero que todo yo estudié finanzas en la San Marín. Qué bien, ¿y terminó? No, no. Me casé y tuve que retirarme, pero hice seis semestres. ¿Y sigue casada? No, me separé hace un año. O sea que no logró ninguna de las dos cosas. Ni se graduó ni logró sacar adelante su matrimonio. ¿En qué ha triunfado entonces? Cambiemos de tema, hablemos de arte. ¿Qué tal le pareció la última temporada de ópera? ¿Cuál le gustó más, la de Berlín o la escala de Milagos? No, no, no la culpo, que no le guste la ópera. ¿Hablemos entonces del último ciclo de cine francés? ¿Tampoco? Bueno. Se nos agotan los temas. Bueno, cambiemos de tema. A ver, dígame, ¿por qué piensa usted que yo debería entablar amistad con una mujer separada, que no terminó su carrera y que se hace pasar por asistente de presidencia cuando en realidad es una secretaria? ¿No piensa que para mí sería más conveniente conocer a una mujer soltera que haya terminado su carrera, que trabaje como profesional, gane como profesional y tenga una perspectiva más amplia? ¿No cree que es mejor que me diga que me largue y punto? Pues a mí se venía hasta aquí. Yo solamente estoy tratando de tener un tema de conversación con usted que dure al menos lo que dure la cena. Yo también creo que estoy perdiendo el tiempo aquí. Usted no es la persona que imaginé ni que aparenta ser. Es más bien decepcionante conocerlo, señor. Por supuesto. Porque la persona que usted necesita es un hombre que le solucione prontamente sus problemas de soledad y sus carencias profesionales. En otras palabras, un marido con plata. Suficiente, Daniel. Yo no tengo por qué aguantarme sus insultos simplemente porque le dije a su hermana que me gustaría conocerlo. Yo no creo que merezca este trato cuando lo único que yo busco es una simple amistad con usted. ¿Qué? Pero tiene razón. No nos une nada. No hay nada en común entre usted y yo. No tenemos nada de qué hablar. No, no, no. Espere, espere, espere. Eso no es cierto. Lo único que podríamos compartir serían unas caricias. Y tal vez sea eso lo único que me traiga de usted. Es muy atractivo. Tiene muy buenas piernas. Me encanta a su gusto. Y debe ser muy sensual en la cama. Pero después de ser el amor no tendríamos tema diferente al de arreglar una nueva cita. El lugar y la hora para hacer nuevamente el amor. Tal vez sea esa la única relación que podemos entablar. ¿Le interesa? Para nada. Si cree que su arrogancia es un aprovisaco para mí se equivoca. No es tan atractivo como para que piense que se puede llevar a la cama a una mujer a la primera cita y después de un trajado. Le falta mucho. Lo sé. Definitivamente entre usted y yo no puede ver absolutamente nada. No tenemos nada en común. Ni siquiera le gusta por el sexo. Ni siquiera le gusta. 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 Gracias por ver el video.